El Golden Retriever es, sin duda, una de las razas ideales para una familia con niños, dada su infinita paciencia y su alegría sin igual. Me encantan los Golden porque son lindos y son inteligentes. El Golden Retriever es simétrico, activo, fuerte, equilibrado y con expresión bondadosa. Es un perro precioso que tiene una doble capa de pelaje que le permite que sea repelente al agua, entonces es un excelente nadador. Tienen necesidad de tener siempre algo en la boca. Estos perros son muy fáciles de entrenar, poseen la capacidad de aprender muchas cosas en poco tiempo. El Golden Retriever es un perro que es bastante inteligente, muy apto para el adiestramiento, principalmente por el refuerzo positivo. El Golden Retriever es un perro de caza y con habilidad para rastrear. También lo utilizan como perro lazarillo, de ayuda y compañía para ancianos y discapacitados. Bueno, estos perritos son tan cariñosos, tan juguetones y tan tiernos que, por ejemplo, en el barrio todos los niños juegan con ellos. El tamaño de esta raza requiere un espacio amplio, por lo tanto no se recomienda para un departamento, sino que para casa ojalá con un espacio más amplio, un jardín más grande. Son grandes atletas y deben caminar todos los días o se convertirán en un perro inquieto y ansioso. Un perro con una inteligencia privilegiada que aprende con mucha facilidad los comportamientos cuando él es conducido por la vida correcta, pero así como también aprende las cosas buenas en un entrenamiento, puede aprender con facilidad a manejar situaciones y a controlar el espacio y el entorno generando mucho desorden. Suele ser bastante glotón, por lo que conviene cuidarlo en las comidas para que no se ponga obeso. Es un perro muy activo que tiene un alto gasto energético, por lo tanto requiere una dieta muy balanceada, muy equilibrada. Es un perro de expresión inteligente, dulce, amigable y confiable. Carece de agresividad, tanto hacia las personas como hacia otros caninos. Bueno, a nivel de inteligencia, el Golden Retriever como perro familiar está considerado dentro de las 10 mejores razas en este tema. Un perro bastante fácil de manejar y de adiestrar si se lleva por el camino correcto. El Golden Retriever es un ejemplar de perfil dorado, siempre dispuesto a colaborar con su amo y cobrar su recompensa. Los Golden, para mi gusto, son los mejores, en una familia encajan, pero perfectos, son cariñosos, son inteligentes, amables y equilibrados. Es un perro con una personalidad muy estable, por lo tanto es muy sociable, ideal para niños. El Golden Retriever debería ser bañado cada mes y medio después de los primeros cuatro meses de vida y cepillados todos los días. Es un perro precioso, dorado, que tiene un pelaje maravilloso, pero requiere de un constante cepillado. Como raza, es un perro bastante recomendado para la vida en familia, siempre y cuando lleve una buena educación. Es un muy buen perro desde el punto de vista del uso del olfato, se usa mucho en detección en general, de específico, en busca de rescate. Y también puede ser muy útil en la asistencia de personas, minus válido, lazarillo, etc. En definitiva, el Golden Retriever es una de las diez razas más apropiadas para disfrutar en familia.